buenas gente estamos en madfater capítulo 2 y seguimos donde estábamos estamos en la mansión el pasillo este después de 34 minutos habíamos guardado aquí que teníamos por ahí teníamos misión tenemos que examinar el depósito habíamos cogido una lámpara y tenemos que crear una antorcha tenemos el retazo de tela habíamos leído un libro que nos dice con qué con qué hacer la antorcha vamos a leer el libro de nuevo que estaba en la biblioteca a ver si me acuerdo dónde era creo que aquí y si no me equivoco era en esta estantería la llama del huevo dice la chica cortó un retazo de tela de un vestido viejo eso lo hemos hecho y tenemos el trozo de tela y lo envolvió alrededor de una leña finalmente a todo el retazo de tela con una cuerda para crear una antorcha vale pues tendremos que echarlo en leña hemos visto alguna hoguera por ahí alguna chimenea no recuerdo pero bueno exploramos un poquito vale también teníamos que más examinar el depósito el depósito estaba en la cocina si no me equivoco por aquí que estaba el perro este también correcto ahí tenemos el perro y aquí tenemos leña está muy oscuro la lámpara esto nos permite ver vale ahí está el depósito tenemos que ir a la habitación es de esta parte me acuerdo ahora volvemos aquí tenemos que irnos a nuestro abismo ese es el sótano salimos por aquí vamos a nuestra habitación y tenemos que coger el el conejo que nos va a ayudar para esto llevar es noble también ama papá cierto no sé yo eh vale recordamos con él aquí parece que se había perdido qué hago su patita estaba lastimada pues no es como corre para estar cojo eh dónde te habías metido estaba muy preocupada porque desapareciste espera no puedo volver tu herida si estás corriendo alrededor tu herida está curada le hacía yo digo muy cojo no estaba qué conejo tan problemático parece que el padre la ha curado ah ya intenta no perder de vista snowball el conejo hizo un desastre en la cocina creo que snowball intenta comer la comida de maría otra vez tú lo encontraste si por eso me encargué de curar la herida de su pata bueno aquí estamos viendo que el padre tiene su lado bueno en relación a la hija no pero si tiene que matar a otro se lo carga eh snowball también es un miembro importante de la familia por lo tanto también cuidaré de él entendido o lo mismo es que el padre aquí era bueno y luego se hizo malo no sé vale el conejo se viene con nosotros y nos vamos de nuevo para el depósito depósito por aquí un segundito porque así vale vale tenemos que ir al depósito y aquí si no me equivoco cogemos la cuerda que nos faltaba no se va a pasar por aquí no se va a pasar por la grieta esta por favor no vale has obtenido cuerda vale no sé si hay algo más aquí ya tengo todos los materiales se acojonado se acojonado el conejo eh vale creo que no hay nada más así que volvemos se va el conejo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? se apagó la luz ¿por qué no funciona? este es el niño que estaba con la madre ¿no? que le hemos devuelto antes ¿había alguien detrás de mí? que va no hay nadie debo haberlo imaginado vale pues podemos hacer la antorcha has obtenido antorcha vale pues tenemos que irnos al al garaje bueno al garaje al sótano este y quemar esto necesita empaparse en aceite vale tenemos ¿qué tenemos en objeto clave? la lámpara vale vale aceite ¿dónde puede haber aceite? a ver si en la cocina no mata que ese perro a ver en el patio porque en el patio no hemos hecho nada una barrigada de madera se interpone en el camino vale aquí no parece que haya nada ¿dónde puede haber aceite? aparte de en la cocina es que no me quiero acercar mucho al perro que me mata yo recuerdo que en la versión en la versión normal aquí en el fregadero este cogías algo un perro cubierto de heridas está devorando la comida no no mejor no acercarse ahí un contenedor lleno de aceite hemos cogido aceite a ver antorcha aquí se ha empapado de aceite vale ahora sí que podemos ir aquí y usamos la antorcha ¿por qué no la usa? a ver aquí arriba se ha empapado de aceite a lo mejor es que está apagada o algo tenemos la antorcha pero habrá que encenderla ¿no? a ver aquí si hay alguna chimenea apagada parece vale necesitamos fuego ¿dónde puede haber fuego? en recepción tal vez aquí encender la antorcha limita tus movimientos has encendido la antorcha vale esto no se apaga ¿no? dirígete al laboratorio subterráneo vamos para allá era por ¿por dónde coño era? Dane Bate Morder Dane Bato Morder a ver a ver no no objetos ¿por qué no me deja seleccionar objetos? quemar así todas quemadas con esto ya podemos pasar al otro lado quema quema duele ayúdame bueno lo hemos resuelto fácil algo que coger por aquí hay olor a aceite quemado proveniente del tambor cubierto de hollín hay un cofre aquí ¿no? ah no es un barril vale estamos como en una despensa botella botella con ojos vamos a examinar bien todo esto contiene herramientas para experimentación una botella con un objeto espeluznante joder la verdad que el padre también que huevos ¿eh? eh el niño ese ha abierto los ojos ¿eh? el de la derecha no veo nada mira vamos a guardar aquí y para el laboratorio aquí era donde gritó el padre ¿no? María señorita que mal estás herida pero estaré bien por favor olvídese de mí escape a un lugar seguro es muy peligroso permanecer aquí ¿dónde está mi padre? lo escuché evitar desde mi cuarto pues vaya mierda para él les tiene que tener en la casa ¿no? porque joder con la de vueltas que hemos dado y que le escuché desde el cuarto es cierto debo ayudar al doctor no puedes ir con esa herida pero ¿qué le sucedió a papá? el doctor está detrás ¿detrás de dónde? su esposa ella no jodas que ha resucitado a la mujer también ¿qué quieres decir María? se desmayó a ver la madre no creo que nos ataque a nosotros ¿no? usted aparentemente tu padre ya se ha adelantado en lo más profundo del laberinto del laberinto subterráneo ¿qué fue lo que vio María? mamá ya está muerta ¿no es así? ¿qué es lo que está pasando? no me digas que la maldición la afectó a ella también está la madre por aquí yambulando como zombie ¿sabes? la respuesta a todas tus preguntas se encuentran en tu camino ahora voy para allá yo esta parte ya os digo yo nunca la he jugado ni la he visto ni nada qué hombre extraño ve al laberinto subterráneo para ayudar a papá vale ¿qué te cuentas? está desmayada nada ¿hay algo por aquí? no parece que haya nada ¿y este camino? no, por aquí es por donde he entrado yo ¿no? pues sí por ahí hemos entrado nosotros papá eh coño esta es la madre y el padre parece que estaba muerto ¿eh? mamá ¿eres tú? era ella ¿eh? no puede ser ¿realmente era mi madre? jamás podría confundirla esa figura era de mi madre ¿por qué mamá? ¿también se debe al poder de la maldición? ¿no lo has notado? lo mismo no solo los despiertas sino que los hace ahí con ganas de venganza o algo esta tragedia se debe al poder de una maldición causada por una mujer poder de una maldición sería mi madre la que puso la maldición el rencor hacia tu padre ese rencor se convirtió en una maldición en búsqueda de la muerte de tu padre esa mujer podría ser tu madre sí imposible o sea ve zombies pero si es un madre no puede ser ¿no? mamá comprendía el trabajo de papá y mi padre también amaba a mi mamá esta niña no se entera de nada pensar que ella tenga un rencor contra mi padre tal vez a mamá no le gustaba la relación entre papá y María ahora parece que lo empieza a pillar no quiero creer pero ¿irás en búsqueda de la verdad? sí claro no tenemos nada que hacer pero quería ir atrás a mirar eso ¿acaso mamá odia a papá? no puede ser cierto porque hicimos una promesa la promesa se rompe en niña estamos en la morgue vamos a ver mira aquí tenemos una cosa obtenido gema 9 de 20 aterradora pero muy hermosa me dicen todo lo mismo que está completamente inmóvil ya no se mueve parece que en cualquier momento podría moverse durmiendo y de esto no me dice nada pues nada una cabeza aquí ¿dónde está el cuerpo? cabeza buscando su cuerpo en la morgue vale tenemos que buscar el cuerpo para ese este se ha movido no nos deja interactuar con más esto es la morgue o más adelante también coño el cuerpo tú tu cuerpo ahí tengo que atraerle hacia aquí imagino ahí está o ya viene solo no sé si le ha traído yo o es que ha venido solo lo encontré hola muerto gracias señorita te has puesto la cabeza un poco mal ¿eh? ¿otra gema? pues ya llevamos dos capítulos y la mitad y la mitad de las gemas así que esto no sé cuánto va a durar de capítulos os digo vale ahí no parece que haya más tenemos aquí una puerta firmemente cerrada no veo no veo no puedo ver nada ese hombre me ha quitado los ojos teníamos un bote de ojos a ver si le podemos dar el bote de ojos ese que hemos cogido antes vale tenemos un zombie ahí a la derecha que imagino que si me acerco me mata o algo una barrigada de madera se interpone en el camino vale y aquí igual ¿no? pues más para adelante será esto un cuervo aprovechamos y guardamos aquí siempre que haya opción se guarda yo por lo menos me gusta hacerlo así una muñeca con un extraño tuendo estamos en el patio ¿no? en la casa esa que no podíamos haber entrado antes espérate no, sube, sube enciclopedia mágica a ver hechizo de la buena suerte si deseas que tus seres amados sean felices en tal caso necesitarás un hechizo de la buena suerte todo lo que necesitas es una sola cosa el amor en primer lugar besa la frente de la persona con amor antes de finalizar el beso debes decir una bendición y entonces el hechizo de la buena suerte surtirá efecto ¿no es maravilloso? bueno eso no me ayuda de mucho a ver vamos a salir una barricada de madera joder con las putas barricadas tío esto está brillando hay algo brillante en el barril puedes romperlo con un fuerte impacto a ver si podemos coger una pala y pegarle una hostia o el extintor o algo no no nos deja una pila de barriles sería peligroso romperlos vale esto lo podemos mover que utilidad tiene para subir aquí vale vamos a bajar nos metemos otra vez por aquí a ver si se resetea eso si se resetea lo empujamos para adelante y ya está ¿no? puedes romperlo con un fuerte impacto no esto no lo sube ni nada a ver vamos a salir otra vez aquí hay que hacer algo lo que pasa es que todavía no estoy pillando el que a ver si muevo esto para acá y lo empujo se romperá un fuerte impacto ¿qué objetos tenemos? tenemos la botella con ojos y ya está yo creo que hay que pillar algo por aquí revestimiento de metal ¿me habré dejado algo por atrás? a ver vamos a seguir mirando por aquí hemos venido y hemos dicho que no había nada ¿esto qué es? no podemos pasar ¿qué pasa si doy aquí a los ojos? ¿me deja? sí me deja pues no hace falta ni entrar en la sala parece que no puede oírme ¿se los he dado? creo que no no se los he dado como no abra la puerta va a ser imposible quita coño vete ya ciega a ver tiene que ser algo aquí pero es que no veo no estoy viendo nada ¿eh? y esto de de amor de no sé qué tampoco me aporta mucho a ver impide que lo rompa esto lo podemos tirar hacia abajo sí de aquí a lo mejor sacamos alguna herramienta ¿qué hay? una motosierra me sirve recuerdo a papá regañándome por jugar con esto una vez ahora vamos a recordar cuando nos regañó ¿no? vaya ¿qué estás haciendo? estás jugando a salida del face esto no es un juguete es una herramienta muy peligrosa ¿entiendes? no vuelvas a jugar con estas cosas otra vez lo siento papá me alegro de que no estés herida aún así me resulta extraño ¿el qué? esto estaba guardado lejos de tu alcance ¿dónde encontraste esto? ha forzado la cerradura ¿eh? la niña lo siento padre pues ahora te guste o no vamos a seguir jugando con eso has obtenido mini motosierra vale si os fijáis nos salía ahí a la derecha lo que pasa que no la teníamos así que esta herramienta imagino que se va a usar bastante creo que nos servirá para cortar las barricadas y había bastantes que cortar lo que no sé si irá por batería tendrá un cooldown o algo ahora miramos de momento revestimiento de metal eso no creo que podamos romperlo pero esto sí era con SIF ha dicho dale dale no a lo mejor es que ya está roto una gema vale y aquí espérate que me equivoco de botón con un corte vale coño puto botón joder no hago más que equivocarme de botón vale eso no yo voy cortando todo esto imagino que no vale esto lo suponía creo que había algo que podría romper con la motosierra que ha dicho no me he enterado con el cruce donde subí la escalera sí 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 me acuerdo de eso a ver por aquí a dónde vamos vale por aquí llegamos al patio pero vamos a cortar las barricadas estas lo que pasa es que el zombie este no sé si es buena idea cortar aquí cortamos por ahí ignúfugo como que ignúfugo si lo lanzas a la fuente de fuego este debería apagarse dime dame agua o algo tenemos otras escaleras por aquí cruce hay una escalera podemos llevárnosla me la voy a llevar por si acaso pero claro ¿dónde la ponemos? aquí devolverla a ver no la deja ahí de momento como no sabemos para qué la vamos a dejar ahí no me mates el anciano murmura para sí mismo maldito sea ese jovencito haciendo todo lo que ordena esa mujer ¿a quién no se referirá mi padre que esté poseído por la otra y realmente no sea el malo sino sea la tía está tan engañado que no logra darse cuenta de su verdadera naturaleza esa mujer está intentando creer un demonio ella está aún más loca que el doctor como sea ya no me interesa logro como dices a ver si me dice algo más no me dice lo mismo ¿no? pero esto de aquí esa luz vale supongo que estas escaleras nos llevarían hacia la mujer de los ojos ¿no? que está ahí pero es que esa puerta está cerrada no, yo creo que se va a entrar por ahí vale pues nos a ver las misiones que dicen ve al laberinto subterráneo para ayudar a papá laberinto subterráneo ¿dónde está el laberinto subterráneo? y esto ¿por qué brilla y no me deja cogerlo? ¿de qué manera se lo puedo dar? si te lo doy a ti a ver ¿y esto de ignúfugo? no, no vale pues podemos volver a lo que es la mansión y más tarde regresar aquí a ver tú ¿te cuentas algo nuevo? no, no vamos a ir a la chimenea esa que había visto y voy a apagar el fuego a ver si a lo mejor hay salas que han cambiado a ver el comedor vamos a mirar sí ha cambiado bienvenida señorita han cambiado parece que todas las salas a lo mejor vale pero aquí no era donde estaba el fuego algo ha sonado esto no hace nada el perro ya no está a ver si va a estar por aquí me va a pegar un bocado a ver ¿podemos cortar la leña? no aquí donde el perro la comida no hay nada el patio no creo que nos interese ahora mismo falta una muñeca y esta tiene un cuchillo la hijaputa se la ha cargado a ver ¿qué pasa si esto aquí está o nada ¿no? vale vamos a ir a la otra chimenea que estaba en no me acuerdo cuándo aquí en recepción otra vez el niño está detrás mía ¿no? se puede oír la voz de una niña desde el sótano quizá esta sala se conecta con ese lugar a lo mejor hay un pasadizo apagando el fuego y cruzando ignífugo aquí está no parece a ver yo esperaba el juego más más complicado pero ya estáis viendo que es todo muy intuitivo que que no me está costando mucho realmente y mira que yo soy malo para estas cosas desde el hueco se puede oír el llanto de una niña vale pero no nos deja pasar y esto había dicho había un pasadizo ¿no? vamos a mirar otra vez no parece que haya forma de pasar vale ¿qué más tenemos? ahora solo tenemos la botella vale que hemos dicho que necesitábamos unas escaleras pues habrá que revisarlo todo un poquito para ver qué ha cambiado y si hay escaleras o algo vale no veo nada por aquí ¿what? ¿me ha empujado el muñeco? sentí algo que me estiró la pierna ¿qué coño pasa? si sigue así me va a arrastrar no podemos ir por ahí ¿o qué? yo quiero ir para allá pero primero miramos el baño a ver el zombi si sigue aquí si sigue aquí sigue aquí ¿podemos mirar la bañera? no vale aquí no parece que haya nada tampoco quizá en la taza de váter pero es que no nos podemos acercar cerrado no tenemos ninguna llave para eso hola muerta ahora es mi habitación si hay algo nuevo bueno el conejo ha vuelto contiene el cadáver de un gato la niña también con un gato ahí muerto vale mi habitación no parece que haya gran cosa vamos a mirar en la habitación de al lado tampoco parece que haya nada no qué zonas nos quedan por mirar la sala de muñecas que no hemos visto si ha cambiado por lo visto sigue igual no esta muñeca es nueva una muñeca de exposición vale escaleras no vemos a ver la biblioteca si tiene algo nuevo la biblioteca si podría tener unas escaleras de estas para mirar los libros de las baldas superiores pero no bueno gente yo creo que vamos a ir guardando por aquí y bueno hemos avanzado bastante así que vamos a dejarlo aquí y para el siguiente seguimos desde este punto a ver si llegamos al subterráneo y sé dónde está nuestro padre así que poco más nos vemos en el próximo